Yo no sé mañana y esto es para ti Yo no sé si tú, vos y yo, seguiremos siendo tu amor No sé si después de amanecer, vamos a sentir la mente Para qué pensar y supo qué, no preguntes cosas que no sé No sé No sé dónde vamos a parar, eso ya en la piel nos podrán Yo no sé por reglas y reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me impidas más de lo que no ¡Avíse! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a vernos, a vernos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Y desde el sabor, desde Nueva York Publicidades estrella, rosa ¡Cigua, cigua, 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 cigua! Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Nunca me pasamos a trobar, de un botón en todo podrán No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy, no me impidas más de lo que no Oh, no Yo no sé mañana, yo no sé mañana Estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a vernos, a vernos, a vernos Yo no sé mañana, yo no sé mañana 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 Y no se escuche más fuerte Eso es, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial Ya que bueno, pues estamos festejando el 148 aniversario de la Batalla de Puebla Así que bueno, toda la familia que está con nosotros ¡Viva Puebla! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Cómo llegarían todos? ¿Cómo pasarán por ti? ¿Por qué me enfrentarán por ti? Quiero tu mejor Cansado de esperarte, he buscado en todas partes He cansado ya, he cansado ya La noche ya me acompaña, ya las noches son muy largas Y no puedo más, y no puedo más ¿Cuándo, cuándo será el día? ¿Cuándo, cuándo llegarás? ¿Dónde, dónde estarías? ¿Dónde, dónde te hablarás? ¿Cómo, cómo llegarías? ¿Cómo, qué pasará? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen baja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, qué pasará? ¿Por qué? Hay muchos artistas, tenemos que cumplir con todos también, así es que ya lo saben Seguimos celebrando el 148 aniversario de la Batalla de Puebla Y con esto, pues tenemos también artistas internacionales de talla internacional Él fue el ex integrante de GDLC Y está aquí con nosotros Que viene a traernos algo de lo nuevo, de su nuevo material